El MMA para mí ha significado muchísimo, la verdad a nivel profesional y tanto personal, porque yo necesitaba un cambio en mi vida y el MMA ha sido justamente eso, un cambio de 180 grados. Aunque me dedico a la programática desde hace siete años, que parece que es algo muy novedoso, el mundo digital está yendo tan rápido que lo que me di cuenta es que necesitaba realmente un cambio, estaba totalmente en la monotonía. Yo creo que el marketing automation ahora mismo es crucial para perfiles muy marketingianos y a la vez tecnológicos. En mi caso yo soy consultora tecnológica, pero necesitaba comprender mucho más la tecnología para poder venderla a nivel de consultoría, que es lo que a mí me gusta. Yo lo recomendaría a perfiles marketingianos y a perfiles incluso techies o tecnológicos que quieran tener una visión más estratégica del mundo digital. Creo que el MMA fusiona muy bien esas dos opciones.